Bienvenida a todos, a todos, que ya como ya se están llegando y ahí les doy la bienvenida Emilia quiere jugar, pero no está conectada creo Emilia Oh, buenazo Jan, yo no, yo sé que quien sea en comunicación escrita Porque era un debate y bueno, mi equipo no expuso muy bien que digamos Liz, ¿cómo estás? Sí, sí, sí Acá está el código Ahí está el código chicos Ahí está el código, dentro Fabricio No sé cuánto tiempo vaya a estar chicos, porque de verdad es que me siento un poquito cansada Pero estaría cool que pudiésemos llegar por lo menos a las 50 reacciones Y yo creo que estaríamos bien con eso 50 reaccionazo Hola Liz, claro que sí, ahí está el código Chicos recuerden compartir la transmisión que me ayuda un montón a que podamos seguir creciendo Como Family A ver Ah sí, no, yo todavía tengo varias notas que me faltan, pero creo que sí salí bien en todas mis evaluaciones Creo que sí salí bien, o sea, tendré un promedio de 17 creo Y eso porque la mayoría era grupal y ustedes saben que los grupos son un problema Vale chicos, gracias a los que están dejando su super like y a las personas que están compartiendo Gracias Miguel Pimentel por compartir A Alex Santes y a Edwin Martínez que está ahí compartiendo Muchísimas gracias El código está acá arriba chicos, acá este es el código Ese es el código Ese es el código Estoy jugando un rato Minecraft Les voy a subir unos videos chicos El día domingo voy a estar de viaje Voy a llegar el miércoles Y de ahí me conecto para que juguemos unas partidas Perdónenme que las voy a abandonar en esos días Pero todo va a ser porque bueno, necesito ver si me puedo relajar un poco Estoy súper súper tensa Y necesito de verdad que distraerme O sea, con la distracción ahí como que tú sabes Como que tú sabes Pero ahí está el código chicos Ahí está el código para que puedan ingresar Creo que hay unas personas que quieren ingresar Pero no ven el código, no sé por qué Me gustas mucho Solamente tenemos a Fabricio Creo que Emily iba a ingresar Emilia Bueno, ahí ingresó Emilia Vamos a darle un buen Ah, yo no Ahí está nuestro bailesino Sabrosingui Y ya ingresaron todos los que van a ingresar Ya saben chicos que si alguien más quiere participar Recuerden ahí estar compartiendo super activos Y yo ahorita los voy a agregar O sea El que tenga menos skills sale e ingresa otro Voy a desactivarle el audio Porque en realidad yo no los puedo escuchar Entonces va a ser como que por la oscura Pero si ellos hablan Bueno, ya ustedes los van a ir escuchando Hola Kame Me llamo Blalis ¿Pero ingresaste Blalis? ¿Llegaste a ingresar? No estoy segura si llegaste a ingresar O sea, porque no Tenemos a alguien que se llama Fanilca No sé si ese eres tú Ah, ya Michelle Qué cool, qué cool, qué cool Hola John ¿Cómo estás chicos? John Jairo ¿Qué onda? Vamos a ver qué onda No, güey No, güey No, güey Buena pregunta ¿Qué tiene dúo? Sí, Jean-Pierre Sí tengo un dúo Que la verdad mi dúo trabaja demasiado No puedo jugar con mi dúo O sea, lo voy a tener que regañar en realidad Porque me ha abandonado mucho Chicos, no sé la opinión de ustedes ¿Les gusta el cabello largo? ¿Les gusta el cabello corto? Tengo ahí unas extensiones Que me puedo colocar para ustedes ¿Uno es dos días? Ahí está Emilia A ver, a ver qué onda A ver qué onda Ustedes son unos sinvergüenzas Ustedes son unos sinvergüenzas Oiga Ya saben chicos Si quieren jugar avísenme Marcelo Cuando seamos cinco mil Voy a dar otro pase Voy a dar otro pase Así que ¿Qué onda? Hola Zamaco ¿Qué tal? ¿Qué onda güey? Acá estamos intentando enseñarle a jugar a los chicos Porque de verdad que a veces se ponen No lo había visto A veces ha sido por Esto no pega Esto no pega No pega esa arma Hola ángel Sí Solamente avísame Para que te pueda agregar El que tenga menos kills Ahorita en esta partida Sale e ingresa otra persona Así que Tiene que estar súper pendiente Uy Me pica un ojo Me pica un ojo Ve a aparecer un mapache Ahí con ove La mujer mapache Transmitiendo Se llevaron a Fabricio Se lo jalaron Ahorita cuando Termine esta partida Yo voy a compartir La idea de la sala Para que ingresen chicos Para que sepan Para que sepan Igual ustedes chicos Vayan compartiendo Vayan ayudándome a compartir A llegar a más personitas Se los agradecerí un montonazo Un montonazo Para que lleguemos Lleguemos lejos Lleguemos lejos Lleguemos a más Oh 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 Vale tenemos acá Nuestra arma La MP5 La infaltable La incurable La MP5 Vamos No sé por qué Puse la mira Hola Brian Carrillo ¿Cómo estás mi corazón? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Siento que No puedo jugar bien Oye Primera sangre Ah Fabricio Yo disparando A Fabricio Qué mal Qué mal Yo disparando A Fabricio No sé por qué Pero le estaba Disparando a Fabricio Vale El último Está acá Estaba ahí El último Está ahí Pero ya lo bajaron Sudamérica Chicos Jan ¿No vas a ingresar? Jan Me tienes que decir ¿Cuál es tu promedio? Oye Lo malo es que No estamos estudiando La misma carrera Así que Mal 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 Si no sigamos La misma carrera Mal Mal Súper mal Súper mal Me gustas Mucho Tú 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 Siganle dando like Chicos Ahí a la A la página A la transmisión Sigan ahí Compartiendo Sigan ahí Pasándola cool Yo hablando Y mi equipo por allá Dándose Dándose Juanazos Pero mi equipo Mi equipo Sí 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 Es chévere Ah Ni nadie Vale Me parecen súper O sea Me parecen chévere Las actualizaciones Que han dado Pero tampoco Es que me parecen Cosa del otro mundo En realidad Oye No lo había visto No se había visto Ahí Gracias O sea Déjenla ahí Ahí no pasa nada Dejen que se Que se quede sola No me van a curar No me iban a curar Gracias Oiga No me iban a curar Asesinato doble No me iban a curar Eso no se hace Chicos Qué mala onda De verdad Me iban a dejar ahí Como Como tonta Pensé que me querían Pero ya veo que no Ah Ya Tú sí De 17 para arriba Yo también Yo también De 17 para arriba Tengo que sacar Fijazo Ya cuando me den La nota final Ahí evaluó Lo único es que Idioma Lo único es que Idioma De verdad Me mata Creo que Hay una parte Donde tengo que ver Idiomas No way Ahí me tienen Como que A mí me bajan Primero Y ya los chicos Saben que me tienen Que venir a curar Es como una ley Asesinato doble Es como una ley O sea Si ahí se se cae Tiene que ir a buscarla Porque si no Se pone fastidiosa Y que no la cure Esa soy yo Esa soy yo Esa soy yo Estaba bien metido Esa es una a dos Yo creo que ahí se va a bajar Todo mi promedio Con inglés A ver Que me dicen los chicos Será que digo Esa frase Que me dice Omar Lo que pasa es que A mí se me la O sea Ustedes se pasan troleándome Literal Ustedes se la pasan Troleándome Entonces no sé Si es algo bueno O algo malo No sé si es algo bueno O algo malo O me están poniendo A prueba No lo sé Ay chicos Ustedes saben Omar Tú sabes que Yo soy super manca En los pvp O sea Se los aseguro Que soy Super manca Super manca Como 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 O sea Ustedes pueden pensar Con requerir cosas Yo soy super manca O sea La más manca Que pueden ver Ustedes Ahí está Isa Se los puedo asegurar Miércoles Yo vi a uno Yo vi a uno Ya De verdad que yo no he hecho Nada Todos lo están haciendo Ellos La verdad Me siento así como que Ay No puede ser Yo no hice nada Yo no hice nada De nada Vale Ya está Voy a ver si me hago una Bueno Dime mana Que es lo que vamos a ver Este fin de semana Más manca Que Jair 17 No sé quién es Jair 17 La verdad No sé quién es Jair 17 Hola Roberto Gracias por compartir La transmisión No sé quién es Jair Mira ya está Fabricio Con 7 Vamos a ver Quién tuvo menos kills Ah Verdad que Recién estoy jugando Chicos Ya El que tuvo menos kills Se salió Ya se salió Ahí está el código De equipo Otra vez chicos Para que ingrese Más manca Que Jair 17 No sé quién es Jair 17 Mira Omar Te voy a decir Llámate Curasai No sé Qué significa eso Espero que no sea nada malo Por favor Pero ya pues Ya cumplí Ahora tú tienes que seguir La página ¿Ok? Sigan ahí chicos Sigan ahí Dejando su super like Y siguiendo la página Ya les tengo Más o menos Unos 17 Videos preparados Chicos Pero cuando me vaya De viaje Les voy a estar subiendo Por nuestra página De YouTube Pero también les voy a colocar El link Acá en la página De Facebook Para que sepan Cuando estemos ahí Transmitiendo Y estemos ahí En todas No sé No sé quién es Jair No sé quién es Jair Lo único que le puedo decir Es que Es que la falta Está en 2x5 Lo único que les puedo decir La falta en 2x5 Que lo acaban de decir Y todo lo demás Chicos No tengo sala Creo Creo que no tengo sala Jamel Creo que no tengo sala Ahorita estamos jugando Así tipo Manquitos Con los demás Pero Al parecer Ya va a venir Gente por acá Ay güey Primera sangre No Lo va a rescatar No güey Lo va a rescatar No Vale Oye me tenía tensa Porque no sabía Si le iba a bajar Y estaba con Uno de vida Ya pero tan malo Ese youtuber Que lo comparan Conmigo No es por nada Pero tan malo Ese youtuber Que lo comparan Conmigo No puede ser Oye ¿Qué se merece Ese youtuber? No puede ser No cumplí arma Buenas noches Moseando Primera sangre O sea No puede jugar Bien por un contrato Eso me interesa Chico Cuénteme El chime completo Por favor Orlando Gracias por compartir La transmisión Corazón Tenemos que Por lo menos Llegar hoy ¿Y qué es lo del contrato? ¿Y qué es lo del contrato Que dice Omar pues? Que no puede jugar bien No sé No sé qué contrato Me estaban dando ahí Entonces Me están perroliando Ustedes como siempre Primera sangre No Yo Quiero ser Mil gracias Por tu 75 estrellita Gracias Gracias Chicos Es un contrato Para mí ¿Qué? ¿Qué? Oiga Eso Eso sí Está raro ¿No? O sea De no dar tu 100% Porque vas a entrenar Unos brasileños Y como que No lo sé Pero está bien Raro Entonces a mí Entonces a mí me deberían De pagar Porque yo no juego bien No doy mi 100% Y cuando doy mi otro 100% Tampoco es que Que sea muy buena Pero No soy tan mala No soy pésima No soy novata Pero Deberían de pagarme A mí también Yo quiero firmar Ese contrato Ay Dios Pero sin ellos Páguenme Pinche güey Vamos Fabricio Estamos hablando De A ver ¿Quién fue? ¿Quién me mencionaron? De que hay 17 Estábamos hablando Sí Miguel Hoy entro a Estados Unidos Hoy entro a Estados Unidos Voy a jugar un par de partiditos Acá En la región sur Y ahí me paso la de Estados Unidos Sí Daniel Estamos hablando de que El Jair No puede dar sus 100% Por un contrato Y no sé qué Entonces Yo estaba comentando Que me contraten a mí Porque yo tampoco estoy Andando al 100% Entonces Que me paguen O sea Pueden contratarme Pueden contratarme Chicos Me pueden contratar Por favor Yo también Soy un poco manca Puedo hacer mi Puedo bajar mis estándares Para que ¡No! ¡Buena! Sí Sí Miguel Unas partidas Una no Unas partiditas Unas cuantas Unas cuantas partidas Este Es malo Es malo Que muerto Que lo que he estado Es malo Que muerto Que lo que he estado Ahí está mi baile Super cool Ya Se acabó Mi baile Se acabó Mi baile Se acabó Chicos Recordan Seguirle dando Like A la transmisión Chiquillos Sigan Sigan dándole Like A la transmisión Vale Vale Voy por Emilia Primera sangre Lo mató Asesinato Doble No La miércoles No Wey No me dejen sola No sé Emilia Emilia A veces Es hacker A veces No hay hacker No sé Qué le pasa A Emilia A veces Le da la gana De ganar Y a veces No le da la gana De ganar O sea Emilia Finete Por favor Y ayúdanos Ayúdanos A ganar Hazte el favor Y ayúdanos A ganar Yo solo me dejo Llevar de tu sonrisa Es el nanalo Se quita de tu boca Vale Ya hicimos nuestras compras Innecesarias Chaleco Casco Que la verdad No sé Por qué lo vamos a necesitar Si al final Nunca la ganamos Vale No veo a nadie No veo a nadie En realidad Güey Me dolió Güey Ah ya lo vi Ya lo vi Voy a curarme Voy a tratar De pasar Las chicos Para que los chicos No estén Jugando prácticamente Solos Vale Están atrás Están atrás Y uno está acá al lado Vale Ellos están No Bajaron a Emilia ¿Se dan cuenta? Mira Acá hay un arbusto Ahí hay uno Fabricio Fabricio Lo malo es que No los puedo escuchar Y por eso No les puedo gritar Porque si no Les tendría que gritar Pero no puedo No me escuchan Asesinato doble No Nos empataron Nos empataron Estamos siendo un fraude Nos empataron Tenemos que desempatar Fijazo Ya sabes Nada Se quita de tu Enemigo a la vista A la próxima Chicos Me pongo extensiones A ver Quien escriben Chicos Perdonen Que me distraigo Donato Si sé Si sé Quien es Donato Ese si sé Si he visto Pero O sea Le he visto muy poco La verdad No es que Me ponga A verlo Así como que Le preste mucha atención Han sido pocas Las veces que lo he visto En realidad Vale que me han dado Vale que me han dado Primera sangre No wey Se lo bajaron de allá No wey No Chicos Ya valimos Ya valimos No Ah Vale No pero la verdad No me meto mucho En realidad Hola Isa No sé si te acuerdas De mi Pero éramos compañeras En el Kinder Saluditos ¿Qué? O sea En el Kinder Ay Steven De verdad Que no me acuerdo Chicos Yo ni siquiera Recuerdo Qué fue lo que hice El día de ayer O sea Literal Yo Como les digo En todas mis transmisiones Tengo una mente De pollazo O sea Mi mente Es literal De un pollito De un pollito Recién nacido Esa es mi memoria Pero si me acuerdo Es bacán La ganamos La ganamos Gracias a Fabricio En realidad La ganamos Gracias a Fabricio Fabricio Aplauso Les voy a traer Un nuevo juego Chicos Que también se juega En el teléfono Y que la verdad Es uno de los juegos Que a mí me encanta más Así que Muy pronto Se los voy a traer Para que ustedes Lo puedan ver O sea Se juega bastante En 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 Emilia Se fui Ahí está El código De equipo Chicos Bajo Me escuchó alto Chicos Me escuchó Súper alto O sea Oye Saluda Al Marcela No sé Si Enviar Un saludo Porque de verdad Que ustedes Son unos groseranguis A veces Ustedes se pasan Sí Sí Ya Yo ya Sé Por eso leí Así como Que bajita Bueno Todo lo atrasó Allí a ir Pero O sea ¿Cómo que lo atrasó? O sea ¿A qué se refieren? No No voy a enviar saludos Están regalando saludos Chicos ¿Saben qué? Ayer he ido al odontólogo Y de verdad Que estaba así Como que Eh Súper merta He estado Tratando de ir Al odontólogo Chicos Vayan al odontólogo Ya va ¿Cuánto de 50 topitos Más 50 topitos? 100 topitos Ah No caí No caí Chicos Sinvergüenzas Chicos Sinvergüenzas Chicos Son unos Sinvergüenzas De verdad Se pasan Ustedes ¿Qué onda? ¿Qué onda? No No Wey Me bajé a dos Ahora me pasan adivinanza ¿Cuántos son? 50 topitos Hemos 50 topitos Oh Oigan chicas Yo soy latina O sea Ese tipo de 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 pendejadas Ya yo me las sé todas A veces se me va una que otra Pero No Si las voy a pensar Porque después Paso yo rochi No pero Steven de verdad que no me acuerdo No sé ni Ni siquiera con quién estudié en el kinder No sé ni siquiera quiénes fueron profesores Porque literal Yo estudiaba cada año En liceos sumamente diferentes O sea Imagínense Imagínense Gracias a Marceli Por compartir la transmisión Y gracias Tyson También por compartir la transmisión ¿Cómo que si me Ahí sé cuando jugabas GTA Y roleplay con neutro Y yo Ah Cuando juegas GTA Chicos Mira Tengo GTA En la PC 5 Y mi hermano Estaba jugando GTA Y se lo había descargado En mi computadora Y entonces También tenía GTA En mi computadora Pero No No me llama mucho la atención En GTA Pero si ustedes Me lo recomiendan Ya pues caballero Yo lo juego Normalazo Normalazo Lo juego Uy wey Uy wey Uy wey Uy wey Uy vamos a ver Vamos a ver A ver a ver A quién le apuesto A quién le apuesto A quién le doy más A ver chicos Adivinen de dónde soy Las personas que ya saben De dónde soy No vale No vale No vale Que diga Yo parezco de todo Porque yo hablo Con todos los acentos Órale Órale wey Órale Yo hablo con todos los acentos Para que ustedes digan Oh qué culadiza Pero en realidad Me veo como la propia ridícula Entonces Entonces le meto todo En realidad le meto todo A todos los acentos Que yo me voy aprendiendo A eso les voy Y una mexicana Que no sabía Una dominicana Que fuma bombón Uva Uva bombón Primera sangre Vale Vale Ahí está una Me voy a ir Porque de verdad Que no la quiero enfrentar Yo sola La verdad Vale 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 Este es mi arma Este es mi arma Ay No puedo salir por acá Wey Que cólera Asesinato doble No sé qué estaba haciendo Pero algo estaba haciendo No creo que caiga No le voy a dar mano No Chicos Lo peor es que yo Sí he caído En esas tonterías Ahorita estamos jugando Ahorita estamos jugando En la región Sudamérica Chicos Cristian Ahorita en la región Sudamérica Steven Encarnación Gracias por compartir La transmisión Lo peor es que yo Si caigo Chicos Yo soy bien Idiota Para esas cosas Literal O sea O sea yo si caigo Lo siento Pero si caigo Sí Yo coloco El código De la sala Ahí ahorita Ahí ahorita Cuando terminemos Esta partida Y ahí ustedes Se van agregando Tengo a uno acá Tengo uno literal acá No wey No No Asesinato doble Ah vale Pásamelo Pásamelo Digo Pero si ustedes Me van a recomendar Un juego Pásenmelo Para O sea si se necesita Descargar Pásenme de una vez El link Para yo descargarlo Pero un buen link Porque la vez pasada Me pasaron uno Para jugar Pero No se pudo descargar Muy bien Entonces Como que me sacaba De la página Y que no tenga virus Por favor Se lo agradecería Un montón Se lo agradecería Que no tenga virus Vale A Isa Por favor Concéntrate De verdad Estás súper manca hoy Estás Estás que no bajas nada Esa soy yo Ayer Empezó Si te diga El último pájaro Patuano No voy a hacer No chicos ¿Por qué no hacen esto? Primera sangre Ay Asesinato doble Y yo lo estaba leyendo Yo lo estaba leyendo ¿Vieron cómo son ustedes? Ustedes se pasan Ustedes se pasan Ustedes no son de Ustedes no son de esta raza Ustedes son Ustedes son unas ratas De verdad Que son unas ratas No puede ser Como esa tontería Me puede hacer reír tanto Fabricio Concéntrate en jugar Chico Que estás que echas Esos chistes Pero bien malos No puede ser No puede ser ¿Por qué son así? ¿Por qué ustedes son así? Sí, tipo Te lo juro Te lo juro Te lo juro ¿Qué te pasa? O sea No sé De dónde Literal Literal Yo no sé De dónde Ustedes sacan Esas cosas Literal Yo no sé No lo leí Omar No lo leí Fue algo que envió Fabricio Fue algo que envió Fabricio Por eso estamos perdiendo Porque Fabricio Me está echando chistes Y yo lo estoy leyendo Con mucha atención Y no estoy prestando Atención al partido Mal Fabricio Mal 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 Tenemos que ganarla Chicos Tenemos que ganarla Literal Literalmente Literal Me voy a esconder Acá Para campear No sé Si sea Muy buena Idea Pero voy a Campear un rato No No Chicos Primera sangre No Chicos Dos Acá está uno Acá está uno Acá está el último Acá está el último Acá está el último Vale Vale Nivel de concentración Si Steven Estoy como AizaGamer En todas Mis redes En Youtube Instagram Tik Tok Todo estoy como AizaGamer AizaGamer Chicos Gamer Así A ver ¿Qué hace una rata Con una metralleta? Hola Ainer Saludos Leonel Hola ¿Qué hace una rata Con una metralleta? A ver No lo sé Díganme ustedes ¿Qué hace una rata Con una metralleta? Díganme ustedes No nos separemos Chicos Tenemos que ganar Esta partida Primera sangre Tenemos que ganarla Si o si Si o si Si o si Güey Si o si Güey Va Ahí llega Mi flow ¿Cómo así? ¿Cómo así Perse? No sé por qué Siento que me van A disparar Chicos No se regalen Pues güey Si estamos Si estamos Aprovechando Acá Que vamos ganando Habíamos bajado Uno Uy güey 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 Ahora sí viene de qué país eres Crea la sala Vale, vamos a crear una sala Para pasarme a la región de Estados Unidos un rato Voy a crear una sala Voy a crear una sala Bueno, Einer va a crear la sala Crea la sala Einer ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí va Vale, muchas gracias Muchas gracias ¿Dónde está Fabricio? ¿Fabricio se salió? Chicos, voy a crear una sala Ahí los agrego Voy a crear una sala Le voy a crear una sala Vale, ya me salí Ya me salí Dale, Einer Vale, les voy a invitar a todos Código Dame la clave, Einer Clave, clave Clave, clave Clave, clave Vamos a ver La clave es 5, chicos La clave es 5 Solo un 5 nada más Ahí está el código Ahí está el código Y la clave es 5 Y de Barcelona Ua, bon, bon, sí Ua, bon, bon O sea, ustedes quieren jugar Pero después ya no se conectan Ahí a la sala Ahí está, chicos La sala La clave es 5 Para que se agregue Ua, bon, bon Ua, bon, bon No entender ustedes No entender Ustedes piden una sala Y después no entran Mal, mala Mal, mal Merezo, merezo A ver quién había pedido Te voy a mandar Oh, madre Estaría cool Muchísimas gracias Si lo haces, ah Muchísimas gracias De verdad Es un apoyo para la gente Y a los que debemos Dedicar a esto Hola, Lester ¿Cómo estás? Ay, gracias Órale Ahí ingresó Emilia Que Emilia como que Ah, yo creo que Emilia es hacker La verdad La verdad que sí La verdad que sí Que sí Te estoy invitando a Fabricio Ahí está Ya los invité a todos Hola, Miguel Todavía no estamos En la región de Estados Unidos Vamos a terminar A jugar esta sala ¿Cómo que por mí Dejaste de estudiar? ¿Cómo que por mí Habías dejado de estudiar? ¿Qué es eso? Miguel Terminamos esta sala Y ahí voy a pasar La de Estados Unidos Ahorita estoy en la de Sudamérica, chicos Sudamérica Pero Ahorita voy a pasar Después A la de Estados Unidos Un ratito Tomás Cristian Ahorita no te puedo agregar Porque no me puedo salir De la sala No me puedo salir De la sala, chicos Perdonen Perdónenme Que no me pueda salir De la sala Omar Yo no te quiero Yo no te quiero Vamos a darle una vez Vamos a darle una vez Me encuentro En la sala Vamos Vamos Verdes de manco Verdes de mancos Y después Y después me dicen Por mil Eso no se hace Eso no se hace Vale Ya no vamos a uno No hay nadie ahí Pensé que había gente ahí Pensé que había gente ahí Pero no había gente Sí Ves a la Dicen por ahí Que por mil Es un twerk No Chicos No Por mil No Por cinco mil Sí Porque mis twerk No son cualquier cosa O sea Mis twerk Son Cool Son otra cosa No mentiras Chicos En realidad no Lo que hago son Zinc O sea Les pongo su nombre Y O sea Les pongo su nombre En mi En la publicación No chicos No hago twerk Me bajaron Me bajaron Yo la verdad Que soy bien mala Jugando salas Y la verdad Siéndole sincera Soy muy mala Jugando salas O sea Soy Re contra mala Jugando pvp Y ahí me van a rescatar Como que si valiera La pena rescatarme No way Se me ven los calzones Se me ven los calzones Mi equipo ahí Me van a hacer emote ¿Cuánto va? Ahí en ese grupito Que ustedes están viendo ahí Ahí está Ainer Yo se los puedo asegurar Yo se los puedo asegurar Ahí está Ainer Ahí está Ainer Me las va a pagar Te juro que me las va a pagar Te juro que me las va a pagar Ainer Hola Camilo ¿Cómo están? No Me hicieron emote Hasta más no poder O sea Abusaron de mí Abusaron de mí Yo estaba licitando Mis 5.000 Estoy atrevidando Asesinato doble Qué mal Qué mal Qué mal Steven No No vas a actuar Pero puedo ser Un perro intenso Por tus 5.000 estrellas Un perro ahí De perreanguis ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué se están peleando chicos? ¿Por qué se están peleando? ¿Por qué? ¿Por qué? No se peleen No se peleen En las transmisiones chicos No sean así Qué mala onda No sean mala onda No se peleen Acá todos tenemos que amarnos Y así Me voy a llevar una granada Porque de verdad Que quiero ganar rápido De verdad Que puedo ganar rápido Quiero ganar rápido Ok Yo quiero ser como él Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Yo quiero ser como Ariel O sea Lo peor es que Mira lo que ellos hacen Me tumban Y después me encierran Para hacerme mote ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? No Pero no se peleen chicos Ya tranqui ustedes Tranqui mis corazones ¿Por qué se me va a poner así? Oiga Mira estos dos bestias Lo que hacen es encerrarme Para hacerme mote Oiga Me duele que me hagan emote Me duele que me hagan emote Me siento como estafada Ustedes burlan de mí Sí chicos Yo soy Yo soy manca en el free Pero O sea Mírate como perreo Soy manca en el free O sea No tanto Pero soy un poquito manca Como que Ah Por ahí Por ahí Por ahí voy En realidad Bien Camilo Aunque me dijiste Es manca Pero igual te quiero I love you Sí Steven Ando en sur Pero Ahorita me van a pasar A la región de Estados Unidos Porque lo he prometido Y saben que lo he prometido Es deuda chicos Si ustedes prometen algo Cúmplanlo Cúmplanlo Porque lo último que queda Es la palabra Yo quiero ser como Mira acá mi equipo Me he abandonado Yo no voy a lanzar Granadas Voy a tratar de jugar Lo más justo posible Para que mi equipo No diga nada No way No way Ya fui Oigan Están lanzando granadas Yo no compré granadas Les voy a llegar Les voy a llevar Con Les voy a llevar Con 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 mi granada Ahorita les voy a llevar Con mi granada Para que aprendan Por malo Les voy a llegar Con mi granada Ya van a ver Asesinato doble Asesinato triple Ya van a ver Les voy a llegar Y les va a doler Les voy a dar Con la granada ¿Qué onda con el chat? Oye No sé Qué pasa Con el chat La verdad Camilo Gracias por compartir Chicos Chicos Si se siguen Peleando en el chat Les voy a tener Que borrar Así que por favor Se me controlan No sé Cuál es la peleadera No sé No sé La verdad Por qué están peleando Pero Pero bueno No sé Por qué andan peleando La verdad Primera sangre No sé Por qué andan peleando Pero bueno No Me llegaron Sí Pero ellas no peleen Discochino Discochino Bájenselo Oigan Ese Einer Gracias José José Oigan Estos son unos groseros Miren como me están Me están dando ahí Su 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 cuestión O sea Me están Me están acá Haciendo emotes Me están acá O sea Luciéndosela Ya van a ver Ya van a ver Gracias Camilo Ya van a ver Estos hijos De su mamá Ahorita vengo Ayer te di Fabricio Ayer me viste Ayer salí Ayer salí Asesinato Cuádruple Oh sí Ayer salí Pero por dónde Me viste Fabricio Oye Que ni siquiera Se acercan a saludar Oiga O sea Que me ven por la calle Y no me saludan José Ya Porfa Chicos Estamos para divertirnos No para pelear Ni para discutir Necesito equipo Vamos Vamos Equipo Cuerda de mancos Cuerda de mancos ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo me saludaste? Vale wey Primera sangre Ah no pero esto no está jugando creo Esto no está jugando Lo voy a rescatar por las puras Este equipo es bien tramposo Oiga Este equipo es bien tramposo Yo acá lo único que estoy haciendo Es lanzar granada Lo único que estamos haciendo es hacer granada Acá está wey Ese es Fabricio Asesinato Fabricio me va a bajar Hola Condori Lo que pasa es que Esta es la última que vamos a jugar Acá Chicos Deje de estar Deje de estar Hice una grosería Si quieren Si quieren decir algo Tienen que decir solamente Hijo de su mamá Ay sí ¿Por qué grosería? Con granada Si no, no aguanta Siento Si no es con granada Yo no aguanto O sea Si no es con granada Ya estoy Granadita 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 Si no, no aguanto Chicos Ciertamente Tiene que ser con granada Si no, no aguantamos Si no, no aguantamos Vamos 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 Granada 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 Primera sangre Granada No, wey No Wey No 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 Puede ser Mis granadas No hacen efecto Hola Germán Ahorita Estamos jugando En la región Sur Pero ya nos vamos A pasar A la región De Estados Unidos O sea Estamos jugando En las dos regiones O sea Siempre jugamos En las dos regiones Solamente Que como en sur Estoy más avanzada Y tengo más cosas Como que me voy un rato Al sur Me voy más al sur Estamos a punta de granadas A punta de granadas A punta de granadas A punta de granadas Granadas para todo el mundo Si eres mentiroso A ver De qué color era mi polo ayer Cómo estaba vestida ayer Y en dónde me viste Primero dime en dónde me viste De saber si era yo Porque yo no escuché nada Si me hubiese gritado Ahí Samanka Yo te hubiese escuchado 100% segura Chicos No compré granadas No compré granadas Ni paredes Ni granadas Ni paredes O sea No compré ni granadas Ni paredes Oye Güey 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 Biscochino No No Fabricio Yo soy Ecuador Universo Hoy es líder De Ecuador Y Primera sangre No No Ni de Bolivia No Ni de Bolivia Nadie sabe todavía Dónde soy Está oculto Está oculto Está oculto Mi ser De mi nacionalidad Está oculta Bueno Ni tan oculta Chicos Ya yo creo que Se les he dicho Solamente Que ustedes No me prestan Atención ¿Ves? Gianfranco Si presta atención Como Jan sabe Que soy de España Entonces yo me imagino Que Fabricio Vive en España Para haberme visto Yo soy de España Chicos No Soy de España Ay Gracias Qué rico Qué rico No hay acentos Como tú Lo que pasa es que Yo soy una mezcla De todos los acentos Chicos La verdad La verdad Que soy una mezcla Así como bien sabrosa De todos los acentos Está bien cool Así como que Voy para allá Y voy para acá Asesinato triple Es como que Es como que Necesito equipo Es como que Granada 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 Ya vale Compré granada Es lo importante Lo importante de todo Es comprar granada 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 Dale Uno que cubra Uno que cubra Uno que cubra Uno que cubra Ciertamente chicos Si es así No ganamos No Cierra Cierra Bájatelo Bájatelo No Chicos Pero es un momentiti Un momentiti please Un momentis Con granadas Con granadas Me recuperaron Y no me había dado cuenta Perdónenme Uy Perdón En la zona de granada Nuestro amigo En la zona de granada Nuestro amigo Ayuda Te lanzaron a nuestro amigo Ayuda Buena Es de España Yo soy de Colombia Saludos a Colombia Que rico Se le olvidé El acento Se le olvidé El acento Nadie sabe De donde vengo Eres chama Pero vives en Lima Todos quieren saber No Llevan Lanzamos unas granaderas Vamos chicos Que si podemos Apunta de granada Pero podemos Apunta de granada Granadas Por todos los lados Por si me acercan A algún lado Estas granadas 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 Oye Güey No ¿Ves? ¿Ves? Ah Perdónenme Perdónenme señor Que hay que aplaudirle Y hacerle un par De emotes Para que el tipo Vea que nosotros Somos super cool Y que bueno Que catamos la gente Y bueno Adiós Adiós Porque nuestro equipo Necesita gente No güey No güey No güey No güey Ay Corre 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 No pude hacer nada No pude hacer nada Chicos Lo siento No No güey Bájatelo Bájatelo Biscochino Bájatelo Biscochino Bájatelo Biscochino No Me va a bajar a mi Se está curando Está acá afuera Curándose Cúrame a Biscochina No puede ser ¿Por dónde viste Fabricio? A ver ¿Por dónde me viste según tú? Que me parece que es mentira Asesinato doble No sé por qué me mienten No sé por qué me mienten Fabricio Y nunca te has acercado Para decir Oye Hola Un gusto Soy Fabricio El que juega contigo Free Fire Nada No O sea Es como que Como que no cuento para ustedes Que feo sus corazones Que feo sus corazones La verdad Me duele que me ignore Cuando yo le transmito Espero que me saluden ¿Quién es Biscochino? ¿Quién es Biscochino? En realidad no sé Quién es Biscochino Vamos a lanzarle unas No compré granadas No compré granadas Chicos No compré granadas Ay no No compré granadas No sé por qué No compré granadas Ay no Qué mal Déjelo 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 Hazle mote 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 Ah Fabricio Jan Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo De dónde No sé Pero vamos en la primera transmisión Que hiciste En YouTube Sí Estabas con la tóxica Chicos Yo no sabía que mis seguidores eran unos sometidos De verdad, que vergüenza Yo no sabía que ustedes eran así chicos No wey, no No me había fijado que Que no tenía vida Me voy a vengar Me voy a vengar, de verdad me voy a vengar Me voy a vengar porque me bajaron Buena Buena Hola Anthony, ahorita estamos jugando En la región Sudamérica, pero ya Apenas terminamos esta, vamos a comenzar Con una partida en la región de Estados Unidos Si, ya la estamos ganando Gracias chicos, salió que están dejando Su super like y bueno Siguiendo la página, muchísimas gracias Muchísimas gracias Necesito curarme Mi cuestión está super dañada Vamos Si podemos ganarle estos mancos Si podemos ganarle Se dieron por vencido Dijeron ya, no quiero nada wey Que van a dejar aturdido Güey Güey, está aturdido Güey, está aturdido Tiemblado Tiemblado Estamos acá con la maldad Así como que vamos a A caer la bombazo Vamos a caer la granadazo Si se vale Si se vale Porque ustedes son unos tramposos Ustedes están haciendo memote Ahora vívanla Ahora sufranla wey Ustedes me estaban haciendo emote Si ustedes no me hubiesen hecho emote Yo estuviese super tranquila Jugando mi pistolita normal Pero ustedes me estaban haciendo emote Hola John Jairo Sánchez Saludito corazón Saludachos Oye Buena Asesinato triple Le hemos ganado Tío Le hemos ganado Oye mami No, no soy de Puerto Rico Soy de España Soy de España chicos Soy española Pues hombre Coño Soy de España chicos Soy de España Me he bajado a tres Soy una capa Soy una capa Bueno chicos Ahora voy a irme A una partida En la región De Estados Unidos Para culminar la transmisión Porque me falta jugar Con la gente de Estados Unidos Y ustedes saben Que yo tengo que jugar Con ustedes Porque sí O sea Yo no puedo No jugar Con ustedes Hola Tengo sueño ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cuál era el olvido Wey? ¿Cuál era el olvido? Vayan entrando Las personas Que son de la región De Estados Unidos Chicos Recuerden que acá No es que sea muy buena Jugando la verdad Pero voy a dar Mi esfuerzo Mi esfuerzo Mi esfuerzo Es de España Pero con acento mundial Ya ya sabe Ya ya sabe Cómo definirme Ya ya sabe Hola Sí Ahorita coloco El código De la sala Y ahí Se agregan Chicos Y ahí se agregan Ya ingresé La de Estados Unidos Estoy como manjar PE Este fue una cuenta Que me hizo el favor Uno de mis seguidores De crearla Porque yo No podía crearla No sé por qué Pero me hizo el favor Sasso Y bueno Muchísimas gracias No recuerdo quién fue Pero voy a colocar De clasificatoria Porque ahora sí podemos Jugar de clasificatoria Que somos un poquito Mancos Pero Pero está bien Ahí está el código De la sala Chicos Acá Ahí está el código Pueden ingresar Fabricio Te ganamos Te hemos dado Una pela Fabricio Yo sé que ustedes Iban ganando Pero les ganamos Al final nosotros Así como que Plim Chiquitín Chicos Ahí está el código Lo que pasa es que Yo como estoy en el teléfono Se me hace más complicado Agregarlos Porque tengo que A escribir todo Entonces mejor es que Ustedes agreguen a la sala Y me envíen la solicitud Porque recuerden Que apenas seamos Unas 25 personas Vamos a dar el pase Elite O sea Apenas tengamos 25 personas Que sigan todos los pasos Acá en la región De Estados Unidos Es cuando Quieren entrar Luego ya andas En partida Pero Ahí agrégate 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 Vale Fabricio Vamos a creerte Vamos a creerte Vamos a creerte Ahí entró uno Olis Váyanme diciendo Quién va entrando Ahí se te puede dar Mi cuenta De Free Región Sudamérica Tengo sueño Pero ya tengo Una de región Sudamérica Olis Ya tengo Una de región Sudamérica La verdad que Solo utilizo Una cuenta Y una cuenta Para Estados Unidos Pero igual Mi corazón Muchísimas Gracias Aunque hay personas Que cuentan Que compran Cuentas de Estados Unidos O sea Cuentas en general De Free Fire Yo creo que las puedes vender Jack Sí Estados Unidos Región Estados Unidos Chicos Recuerden que ahorita Vamos a jugar Una partida No, no sé Pregúntale Tengo sueño ¿Por qué tienes sueño? No, no No sabría decirles La verdad No sabría decirle ¿Por qué tengo sueño? O tienes sueño Vale, chicos Nos quedan espacios Quiero vender mi cuenta Sí, hay gente Que compra cuentas Puedes venderla La verdad No sé quién compra Y tampoco sé Cuánto vale una cuenta Pero creo que Hay gente que se dedica A vender cuentas Ah, ok Miguel Vale, cool, cool Ah, con razón Ahí dice Pimen Te faltó el tel Pimentel Ahí entró Kenneth Y creo que nos queda Un espacio más Chiquitos Nos queda un espacio más Un espacio más Un espacio Para algún sexy jugador Que quiera acá Jugar sin camiseta Porque definitivamente Ustedes se basan Con sus juegos Salen así Sin camiseta Salen así Sin camiseta Güey De pasín Eh, Jack El día de mañana Voy a jugar Sudamérica Chicos Ay Ese movimiento Ese perreo Intenso Que está lanzando Ahí Kenneth Está como que Medio rarón Quizá Eh, mañana Voy a seguir jugando Sudamérica Jack Entonces Sigue la página Y activa tus Notificaciones Eh, para que Para que No te pierdas De ninguno Hola Miguel ¿Te saliste? ¿Te saliste Miguel? Creo Porque no No me apareces Ah Ese Ese Emote De Kenneth Está medio rarón Quiz Kenneth Ah, nomás te digo Que Nomás te digo Kenneth Que tus movimientos Están así como que Raros Ah Nomás te digo Para que sepas Ese movimiento Trasero Está como que Raro Voy entonces Por mañana Dale Jack Igual activa Como te digo Tus notificaciones Para que Puedas Eh Ver Cuando Estoy transmitiendo O sea Para que No te lo pierdas Porque a veces Después no quiero reclamos Después no quiero reclamos De ustedes Eh Hola Germán Eh ¿De qué región eres Mi corazón? Dígame Mañana chicos Le voy a transmitir A la mañana Porque en la tarde Voy a salir Eh Es el hoy Parece del 2018 Creo que es del No sé No sabría Decirte Porque No lo jugaba En el 2018 La verdad Oye Ya se bajaron A uno Ah del otro equipo Ah del otro equipo Acá hay uno Acá hay uno Primera sangre Wey Casi me bajan Casi me bajan Es que no me bajan Ahorita Igual le voy a dar Igual le voy a dar Porque le queda uno Ah Está escondiéndome Nada más Para curarme Yo solita Es como que Me Como que aburrido Está se curando Mientras que solo Queda uno Asesinato doble ¿Dónde estás? Mi corazón Estamos vueltos locos Buscando a la gente Pero no No nos aparece Vale Ya lo vi Vale Ya lo vi Vamos a enfrentarnos Vale No hice nada Los datos están malos Ah Sí Jonathan Dime ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues soltero Ya tienes marido No Miguel ¿Por qué eres así Miguel? ¿Cómo cambiaste de datos? Eso no se hace Wey ¿Cómo cambiaste de datos? Este de datos Miguel Oiga Que me abandonas O sea Me voy a ir a la región de Estados Unidos Porque tú me lo pides Y me dices O me he salido Oye Oye mangas Miguel Las cosas no son así Me voy Me voy Me voy Me fui Mejor así ¿Qué prefieres? ¿El frío Fire El frío Fire O Asesinato triple. ¡Oh, me curaron! ¡Qué pendeja! En realidad... ¡Halo! ¡Dudie! Algo así. Me gusta. Sí me gusta. Pero quisiera no estar jugándolo en el teléfono, la verdad. Pero cuando lo juego a la computadora me marea mucho. Igual que el free. Pero en realidad me gusta más el Call of Duty. En realidad me gusta más ese. Pero juego más free porque a ustedes les gusta más free. Sí, Miguel. Iba nada más a jugar esta, pero por ti voy a jugar otra partida más. Porque de verdad que estoy muriéndome de hambre, chicos. Me estoy muriendo de hambre. Y acá Kenneth lo que está haciendo es mostrarnos sus pasos de pompis. Eso es lo que está haciendo Kenneth. Así que, bueno. ¿Qué les puedo decir? Kenneth tiene algo raro. Kenneth es medio rarón. ¡No, güey! Me fui con Kenneth y perdí. Voy a ver si me como un chaufa. Voy a ver si me como un chaufa. No sé, igual, chicos. Si ustedes quieren que me conecte en la noche para jugar otro juego, me avisan. No sé si quieren jugar Fallgauss. Fallgauss. Se puede jugar también así bien cool. La verdad que me gusta un tanto de juego. Me parece súper competitivo. pero pero no sola, pues. Jan dice sí, Fallgauss, sí. Puede ser que lo juegue en la noche. Como ya estoy libre, de verdad que estoy libre. Omar, sí. Pero no sé si tienen el otro juego, chicos. El de Fallgauss. Y lo podemos jugar en la noche. No sé qué me dicen ustedes. Si ustedes me dicen que sí se van a conectar, yo lo puedo jugar. Ay, no sé qué otro juego habrá que pueda jugar con ustedes. No sé. No sé qué me digan. No pensé en realidad que iba a jugar tanto tiempo hoy. Porque me sentí un poco mal. Pero como me hicieron reír un montón, de verdad que se me pasó todo. se me pasó absolutamente todo. No way. No way. Para ganar una partida. ¿Cómo ya? No, pero ya. De verdad que somos bien malos. O no es que seamos malos, pero de verdad que las personas que nos tocan para jugar no pasa nada. ¿Qué crees? Que no te encontré. ¿Cómo así, Liz? No entendí. No entendí tu mensaje, Liz. Explícame nuevamente. No lo entendí. No entendí tu mensaje. Nos han ganado esta partida. Voy a concentrarme más para que podamos ganar esta partida rápida. Chicos, ya saben, las personas que aún no siguen la página los invito a que le den a seguir. Aquí indiquen que les guste la página. Nos estaría ayudando un montón a seguir creciendo. Que podamos llegar a los 5.000. Esperemos llegar a los 5.000. Por favore. Pero depende mucho de ustedes y del amor que le vayan a dar a la página. Hola, James. Hola, James. ¿Cómo es eso? Jonathan. ¿Ves, chicos? Cada vez que me pongo a leer un comentario me disparan. ¿Qué? Cada vez que me pongo a leer un comentario pasa algo. Oye, sal, güey. Sal. Sal, güey. ¡No! ¡No, güey! ¡Quítate! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Jonathan! ¡No! Y cuando estamos a punto de ganar ¿Qué pasa? Se sale alguien de la escuadra y uno queda así como que ¡Ah! ¡Pero go! Eso es lo que pasa. Ay, no sé por qué compro esta arma si no tiene las habilidades lo que pasa es que me confundo y compro porque pienso que voy a... que tiene la habilidad de esa arma y no la tiene en realidad. Ese es mi error. Me bajó, güey. ¡Me bajó! ¡Me bajó! ¡Ah, me están curando! ¡Me volví a bajar, güey! ¡Ah! ¡Mañana voy a jugar en sur, chicos! Sí, sí tengo dúo. Pero mañana voy a jugar en sur. Así que activen su campanita para que no se les olvide que mañana voy a transmitir. Lo más seguro es que transmiten a mañana porque voy a salir en la tarde. Entonces tienen que estar ahí súper atentos. Activen ahí sus campanitas, chiquillos. ¿Por qué o si no? Vale. Voy a agarrar esta arma de corta y me voy a equipar bien. A ver qué onda. ¡Ganémosla! Vamos a ganarla, chicos. No se separen. Toma. Toma. No se separen. Háganme el favor. No se separen. Vamos a ganarla. Ellos piensan que la van a ganar. Primera sangre. No dejen que los baje. Güey, estoy en apuro. ¿Dónde está esta gente? ¿Dónde, güey? Oye, ¿cuánta vida tiene ese perro? ¡No! Acá está el último, chicos. Y tiene poca vida. Acá está el último y tiene poca vida, güey. Chicos, dejen de estar... Ay, ¿por qué? Están haciéndole emotes y es capaz y te lo bajen a los cuatro. Asesinato doble. Sí, Omar. O sea, nunca te voy a olvidar. Has roto mi corazón. Has roto mi corazón. La verdad que sí has roto mi corazón. Porque yo pensé que era verdad. Ya yo me había emocionado y dije, ¡ah! Por fin. Me llamo Isa. A Isa, chicos. Por eso le puse a todas mis redes a Isa Ginder. Ah, en el de Estados Unidos me llamo Manjar. El que tuvo menos kills fue Nati. Así que Nati, adiós. Nati. Ah, bueno, pero se salieron todos así que nos vamos a Kenneth. vamos a acá está Pime. Vale, chicos. Ahí está el código. Les voy a compartir otra vez el código de equipo por si quieren ingresar a uno. Vale, estamos completos. Ahora sí esta va a ser esta va a ser. Liz, el día de mañana te agrego. ¿Ok? El día de mañana te agrego. Alguien me había dicho para jugar Minecraft pero creo que no me escribió más. El día de mañana, Liz, activa tus notificaciones al principio. Actívalas para que apenas esté transmitiendo te puedas conectar porque creo que tú eres de región sur y yo no estoy en la región sur. Estoy en la región de Estados Unidos. Toma, 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 toma tu tomate. Vamos. Vamos juntos, vamos juntos. Vamos juntos. Me dieron. Me dieron. Rey, nos dieron. Voy a curarme. Primera sangre. Se quería pasar de listo. Por cien diamantes. No tengo diamantes en esta cuenta. Yo creo que sí pero tengo pocos y la verdad es que yo sé que voy a perder. En los PVP yo soy bien mala. Yo soy bien mala en los PVP, chicos. Lo siento. Lo siento por defraudarlos, por decepcionarlos. No tengo no tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para dar. Quiero conseguir son los diamantes porque estoy creando una casa super cool que les voy a mostrar en los videos de YouTube que voy a estar colgando cuando esté de viaje. Y quiero que me ayuden así como que a perfeccionar mi casa. O sea, le echo algunas cositas pero quiero hacer ventanas así, bien cool, bien chévere y quiero que ustedes me ayuden. A ver, vamos a... Ay, porque siempre agarro esta arma si no tengo esa habilidad acá. se bajaron a Pimentel, güey. Se bajaron a Pimentel. Se bajaron a Pimentel. Pero ya lo recuperaron. Oiga. Están acá al lado. Están acá al lado. No. No. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están? ¿Qué onda? Mañana les voy a... Bueno, voy a hacer un viaje cortito el domingo. El domingo hasta el miércoles. Y después me voy a viajar más o menos por 25 días, chicos. El 31 de diciembre. El 31 de este mes hasta el 25 de agosto. Pero igual les estoy dejando videos grabados, así que espero que los vayan a apoyar, que los vean, que me den su opinión. Yo los voy a estar igual leyendo, pero no voy a poder transmitir en vivo esos días, chicos. Así que los voy a extrañar un montón. Los voy a extrañar. Voy a extrañar pelear con ustedes. De verdad que sí. Ya me acostumbré a pelear con ustedes por cualquier tontería. Chicos, no se separen. No se separen. No, ya me fui por otro lado yo. Ya se separaron. Ustedes hacen lo que les da la gana. De verdad que los voy a regañar. No veo a nadie. Acá está atrás. No, güey. No, güey. No, güey. Gracias. Ay, güey. Ya fui, güey. Ah, pues. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, chicos. Ahí viene. Viene de arriba. Viene de arriba. De abajo abajo tiene nada. No tiene nada. No. No puede ser. No. Vamos, Kenneth. Tú puedes, Kenneth. Tú puedes con todos, Kenneth. Tú puedes, tú puedes. No, 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 no. Hemos perdido. Ay, 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 ay. Sí, les voy a traer algo, chicos. Como voy a estar desaparecida por mucho tiempo y para activarnos así otra vez voy a regalar un pase elite. Así que ya saben, les voy a regalar un pase con este de regreso. Chicos, si me están hablando no los escucho, perdón. Es que no puedo escuchar, no sé por qué. Solamente puedo hablar. Pero sí les puedo decir, chicos, que no perdamos, por favor. No veo a nadie, güey. Ya sé que uno está arriba y el otro está por allá. En esa casa. Güey, quítate. Miguel. Casi me bajan por tu culpa, güey. No se regalen, chicos. Ay, Dios. Ya se bajaron el de arriba, por lo menos. Los chicos se han bajado el de arriba. Güey. Hay uno acá en esta casa, así que pendiente. En esta casita hay uno. Los otros deben estar arriba porque recuperaron el que estaba arriba. Sipi. No, güey. No tengo vida. No tengo vida. Hola. La región en que estamos ahorita es la de Sudamérica. La de Estados Unidos, perdónenme, perdónenme, perdónenme. Siempre estoy en la de Sudamérica. Pero ahorita estamos en la de Estados Unidos. Igual, chicos, mañana vamos a seguir jugando desde tempranito. Así que se tienen que acostar. hoy temprano. Hoy se tienen que acostar temprano. Ay, no la quiero perder. Así que vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda. Qué onda. Qué onda. Vamos, chicos, no pierdan. Vámonos por la derecha. Deje de estar jugando separados. Allá a Miguel le valió le valió chingados lo que les dije. Se fueron, se fue por allá. no veo a nadie acá tampoco. No veo, no veo. Oye, Kenneth, ahí viene. No, no, ahí viene. Ah, está abajo, creo. O a quién le dieron. A Kenneth. Kenneth, cuidado. Activen las notificaciones, chicos, porque no sé la hora exacta, pero va a ser en la mañana. Por eso activen sus notificaciones para que no se pierdan de nada. Vale, Kenneth. Primera sangre. No way. no, se bajaron a uno. No way. Ya, el último está lejos. Asesinato doble. El último, el último se fue por allá. Asesinato triple. Buena. Vamos a ver si las ganamos, o sea, si las recuperamos, así como que... porque siempre nos pasa eso. Siempre es la misma cuestión con ustedes. O sea, les gusta que yo viva la adrenalina full. Sí, nosotros podemos... Aunque estamos más cerca de perder que de ganar. Pero si los chicos se ponen de acuerdo y las jugamos bien, puede que funcione, puede que funcione. Toma, coman honguitos. Aliméntense. Si la jugamos bien y no nos separamos. Puede que la ganemos. Puede que. Primera sangre. No, ya se bajaron a uno, güey. Ya se bajaron a uno. Está uno abajo, ¿ah? Vale. Vale. Vale, ¿qué hacemos? Mira, ya hay uno. No, no te pongas ahí. Cuidado. Ay, uy. No, wey Me dejaron sola No No fue remontada chicos No fue remontada No fue remontada Bueno chicos Los quiero un montonazo Voy a ver si me conectan la noche Me avisan si van a querer jugar Falgados No se pudo Voy a ir a almorzar Y bueno chicos Me voy a conectar dentro de un rato A jugar lo que les estoy mencionando Quizás dentro de unas 3 horitas Así que ya, ya sabes Nos vemos ahí un rato Dependiendo también como me sienta Pero yo creo que sí Un rato para divertirnos Los quiero un montón Y gracias a todas esas personas Que estuvieron conectadas Bye, bye